En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo tiene siempre para nosotros palabras de vida eterna, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto les escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida, la carne de nada sirve, las palabras que les dije son Espíritu y Vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro les respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. En los momentos de dificultad se prueba de verdad la fidelidad. Cuando estamos en momentos de holgura, estamos rodeados de conocidos y de algunos que se dicen ser nuestros grandes amigos, pero cuando vienen las vacas flacas, cuando viene la cruz, ahí se prueba en verdad quiénes son las personas que van a permanecer a tu lado. Y en esa circunstancia, Cristo, al ver que se empiezan a alejar esas multitudes que los siguen, les pregunta a los doce si también quieren dejarlo solo, si también por miedo, por comodidad, por cualquier razón, quieren abandonarlo. Ojalá que con Pedro pudiéramos responderle desde la fidelidad, iluminados e iluminadas por el Espíritu Santo. Señor, ¿a quién más podríamos ir si tú nos regalas palabras de vida eterna? Si lo que tú nos hablas nos hace arder el corazón, si lo que tú nos alimentas precisamente con este Evangelio diario le da un sentido y un propósito a toda nuestra jornada, si tus palabras son la inspiración para vivir la vida de hoy y son la llave que abrirá un día las puertas del cielo. Ojalá que nosotros nunca abandonemos a Jesús y que su palabra en el Evangelio diario, en tantas otras formas que se nos regalan para la meditación, puedan hacer vida entre nosotros. Que no seamos teóricos de la palabra, sino aprendices que se esmeran por hacerlas vida. A Jesús, que nos ofrece estas palabras de vida eterna, todo amor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, en cuyo seno la palabra se hizo carne, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!